Muy buenas a todos, seguimos aquí con un poquito de Doubles Y es que para mi en la madrugada de ayer Dijeos los de Doubles, toma La nota del parche, sin previo aviso No hemos dicho nada, a modo ninja como dijeron ellos Bueno pues nada, pues aquí estamos Con Doubles, yo me levanté esta mañana y he dicho bueno Bueno de hecho me he levantado sin internet, tengo que esperar un rato Y he dicho ahora si que nos dejan grabarlo Como siempre vamos a ver lo que viene a ser la nota del parche Lo que nos cuentan con el evento Que por lo que he visto y veo Va a ser como lo de todos los años anteriores No han cambiado muchas cosas, salvo algún regalito Que nos van a dar de más, alguna coronita Y alguna historia más, lo iremos viendo Y luego también voy a hablaros sobre un par de cosillas Que he estado leyendo estos días de atrás en Reddit De lo cual bueno pues Oye se ve interesante, se ve interesante Porque van a tocar cositas, a ver si dentro de poco No las cambian porque puede ser interesante Pero eso lo dejaremos para el final O entre medias, no, ya veré cuando lo cuento El caso es que bueno tenemos dos cosillas El nuevo parche y la corriente primaveral Vamos a echar primero un vistazo a la corriente primaveral Y luego vemos el parche tranquilamente Bueno corriente primaveral 2022 Y pega un bringo Bueno pues procura saltar sin que haya nada encima No sea que te des en la cabeza Corriente primaveral se celebra el 31 de marzo Al 14 de abril, vale esa fecha Ya sabéis Un poco resumen de todo, vale De hecho tenemos un par de vídeos O tres en el canal sobre la corriente primaveral Lo podéis buscar tranquilamente Si me acuerdo lo pondré para que salga por algún lado Bueno el caso es que desde el 31 de marzo hasta el 14 de abril Vamos a poder conseguir zanahoria rompiendo Bueno vamos y leyéndolo y no Y así mejor Regresa el elemento de rescate de saltarubes Con la misión nueva y fantástica Perfecto baules eso es Embárcate Embárcate Embáucate No que no te embáucuen No se lo que he dicho Bueno embarcate en la misión de Huevaventuras Madre mía Cada vez busca palabritas más rebuscadas De la corriente primaveral Y gana un título Y una corona temáticos Bien Ya sabemos Van a dar un título Y van a dar una corona Esto es una cosa novedosa Una corona Y luego dice Canjea trocito de zanahoria Para recompensas de la corriente primaveral En la tienda de Oz Bien como siempre Vale ganamos zanahorias Y a su vez Por lo cambiamos por regalitos con Oz Hazte con curiosidades Y elementos colméticos orejudos En la tienda Vale que significa esto Que en la tienda vamos a poder comprar Básicamente como yelmos de orejas Que van a multiplicar con zanahorias Eso si eh Con platino Que no se os olvidéis Pues es fácil reconocer Cuando llega primavera Porque las islas fragmentadas Se llenan de saltanubes Colas esponjosas Un brinco Bla 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 Conejos por todas Pero conejos por todos lados En el evento No busquéis más Porque no lo vais a encontrar Rescata a los saltanubes Bueno aquí venimos un poquito Con lo de siempre Vale no han cambiado este evento No han hecho nada nuevo Así que básicamente Tenemos que ganar A trocitos de zanahoria Hay que hacer Un evento Que es la cacería Para el evento estándar Vale Que rescata a los saltanubes En el cual bueno Pues esto siempre consta De dos partes Vale Lo primero es Básicamente Vas a una isla Y empiezas a recoger Este tipo de huevos Que hay por toda la isla Con un tiempo limitado ¿De acuerdo? Pum 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 Vas todo loco recogiendo huevos Luego a su vez Automáticamente se acaba el tiempo Y lo que haces es Te sale una pequeña acerca En una Cuatro vallas En los cuales Van saliendo Hay cuatro vallas ¿No? Ahí lo tenemos centrado Cuatro vallas Y luego alrededor Lo que va saliendo Son saltanubes Estos Lo que van a ser conejillos Y tú a modo de pastor ¿Vale? Te vas acercando a ellos Y según te acercas Huyen al lado contrario Del que tú te acerques Así que tienes que meterlos Todos en Lo que viene a ser Esa cerca Para Para cuantas más Mejor Y luego por último Saldrán un montón de stickers Ya sabéis Los perretes estos En los cuales Pues querrán comerse a los conejos Y tú te vas a liar ahí A golpetazo limpio Que por cierto Ahora con las hojas encadenadas Y el ataque Que nos han vuelto a poner Yo ahí lo dejo Pero Ojito eh Ojito con eso Y Y ya está O sea Y ahí ya triunfando O sea que Y eso Bueno ya Ya pondremos algún Alguna build específica Para eso Que siempre viene muy bien ¿Vale? Bueno pues ya está Para iniciar el rescate Saltanubes Visita a Marcus ¿Vale? Vais a Marcus Oye Marcus Dame las misiones Que quiero hacerlo Y ya está Y lo hacéis con eso ¿Vale? Luego otro hito de zanahoria Pues ya sabéis Mira con las cabezas Con los yelmos de las tiendas De los años pasados Lo podéis encontrar ¿Vale? Esto sirve para poneroslo Y con eso podéis Podéis hacer ahí A tope con eso Bueno el caso es Que durante la corriente primaria Puedes ganar Otro hito de zanahoria De la siguiente manera ¿Vale? Terminando el evento De rescate de saltanubes Que es el que acabo de explicar Completando la misión De rescate de saltanubes Hay una pequeña misión Que nos van a dar La completamos ¡Pum! Ahí te da trocitos Y rompiendo Una parte de Begemud Un máximo de 5 partes Por Begemud Es decir Vais un Begemud Le rompéis 5 partes Y a partir de la quinta parte Pues ya nos van a dar Más trocitos de zanahoria O sea que ya podéis ir Y buscarle otro Bueno cuando complete La misión de rescate de saltanubes Equipa cualquiera De los siguientes aspectos Del yelmo ¿Vale? Que son yelmos De años anteriores Con el mismo evento En los cuales Pues te van a dar Luego el doble de trocitos Vale Todos los aspectos Del yelmo De corriente pinaveral Estarán disponibles En la tienda ¿Vale? Todos con platinito Ok Cortes a diestro y siniestro A ver ¿Qué pasa por aquí? ¡Oh! Hojas encadenadas Que bonito Con un jonejete Hay torcosa Espectacular Completo la misión Rescate de saltanubes Para desbloquear El rumor De aspecto de hojas encadenadas De cortanubes Vale A ver Cuidado Que aquí la gente Se suele liar Tú completas la misión Y te van a dar el rumor Pero luego tendrás que hacer Las misiones del rumor Para que te den Luego normalmente Las hojas encadenadas Estar con este aspecto ¿Vale? Normalmente no te lo suelen Desde el tirón Pero bueno Nunca se sabe Visita a Wills Bormen Para comenzar la misión Del rumor ¿Vale? Es decir Completa la misión De rescate de saltanubes Te dan el rumor Vas a Wills Bormen Y ahí comienzas Las misiones del rumor Ahí lo dejo bien Empeños a huevo Muy bien Perfecto No hay corriente primaveral Y que se precie Sin sus emblemáticos huevos Tras comenzar el rescate De saltanubes Busca a Teresa Frowler Que bonito En la taberna Mira que os dije En los vídeos anteriores Que la taberna Iban a empezar A darle misiones Porque ya tenía Como para poder saludarla Cosas de esas Os lo dije Pues aquí lo tenemos Para iniciar la misión De huevo aventura De la corriente primaveral Completa para ganar Un título Y una corona temáticos ¿Vale? Nuevo en este año Título y corona Tematizados Para esta corriente primaveral Perfecto Luego dice que estilo primaveral Aspecto de repetidores De bolas de peludas Que son cosas que nos daban El año pasado Bueno pues aquí lo tenemos De vuelta ¿De acuerdo? Ya podéis volver a conseguir Algunas otras cosillas Y luego los nuevos objetos Que... Bueno ¿Veis todo esto? ¿Eh? Que mono El conejito Las alas Todo de la tienda ¿Vale? No os hagáis ilusiones Es todo de la tienda Así que ahí con ellos Ya está Tampoco hay mucho más que hacer Bueno Fichas del evento Este año celebraron La corriente primaveral Del 31 vale De marzo Al 14 de abril Repetimos Hasta... Bueno Al 10 hora del pacífico Cada uno que busque La hora que le corresponda Completa las actividades especiales Cajea trocitos Y ya sabéis Que una vez que acabe El día 14 de abril Cuando acabe esto Se pierden Todos los trocitos de monedas Así que Todos los trocitos Estos de zanahoria Así que Ya sabéis Gastarlo antes de tiempo Antes de que se acabe El tiempo Mejor dicho Volteamos a las novedades De Daulis Vamos a ver Es un parche Bastante cortito No hay mucha historia Así que vamos a hacerlo Raudos y veloces Para que esto tampoco Sea demasiado largo Bueno Empieza la corriente primaveral Aquí si le doy aquí Me llevo a otro lado ¿No? Sí Perfecto Vale Y luego volvemos por aquí Nuevo amanecer La historia continúa Cada semana llegan nuevos desafíos Y misiones de historia Arkham Jew Ha descubierto la conexión Entre las cronopiedras Y los cristales De las rocas del acertijo ¿Qué consecuencias Tendrá esto para el Rasgate? Buena pregunta Lo desvelaremos poco a poco Con la historia Bueno Tema de rumores Tema de rumores Básicamente lo que hacen Es facilitar un poco Las cosas Porque la gente Por lo visto Se andaba quejando No es que Oye Los brazos de liandero del tiempo Necesito 50 piezas Tío Para conseguirlas Uf Es que mucho Escucha Que llevamos haciéndolo Un montón de tiempo Pero bueno Que la gente se queja Porque es mucho Y se cansa de hacerlo Pues nada Tranquilo Han pasado de 50 A 8 ¿Puedo que quejan? Va todo fluido Bueno Pues lo mismo Con otra serie de piezas Del equipo ¿Vale? Pasan de 50 a 8 ¿Vale? Los rumores Si te fijas El 4 El 5 El... El... Sí El 4 El 5 El 4 Mira La señal frío de hielo Requiere 8 escamas En vez de 10 Ha bajado 2 ¿Por qué bajáis? ¿2 bajáis? ¿Bajáis? Vale Son facilidades ¿No? Os quejáis Lloráis un poquito Y Daulet Pues lo baja Me parece bien Eh... Bueno Por aquí 40 No sé qué Tal Bueno Pues ya está Va bajando partes de piezas ¿Vale? Y en lo titulado El rumor este Requiere la 40 En vez de 100 Poco a poco Va bajando cosillas Calidad de vida Las recompensas obtenidas Dejarán de eliminarse Al comienzo de cada temporada O pases cacerías nuevos Vale Perfecto Intefaz del usuario El pase del evento Crono Slayer Ya no muestra ninguna fecha De caducidad Ya veremos Daulet Que como lo haríais tanto Ojito con ello Bueno Los desafíos Ya sabéis Los han arreglado Y ahora parece que funcionan Bastante bien Y tranquilos Todos los que llevabais hechos Pues ya ha vuelto A mi me enteraron ganas de llorar Cuando me metí Y dije Ya está Los desafíos de la semana 10 Y vi el resto otra vez rotos Y dije Hasta el día siguiente No me voy a conectar Me di un bajón enorme Chao corregió un error Que decía que se generasen Versiones incorrectas de Benjemud De los eventos sin leños De aumento de Aether De hecho me habéis llegado a decir Que habéis visto incluso Esto fue en los primeros días Me habéis dicho Que habéis visto Eh Ojito al dato Al nuevo Benjemud Radiante Alboreo Que yo no digo nada Ahí lo dejo Bueno ya está Vale Sencillito Básicamente Es un parche de Te corrijo esto Te toco un poquito Esto y como me lloras Te cambio esto Y a partir de ahí Te meto la Bueno ya estamos aquí en Reddit Vale Básicamente Os comento Vale Para poneros al tema Este tío dice Mis primeras seis semanas de juego Y les hace un vídeo A los de Douglas Diciéndoles un poquito Su experiencia Y cosas así Y bueno Y ellos le responden así Un poquito por encima Diciéndole que Efectivamente Que Haber le he leído aquí Por la palabra Para que me salga Y no tengamos ninguna duda Eh Los gremios Los gremios Me salía En otro vídeo Bueno los gremios Bueno básicamente Pues una cosa Que contesta Daul Le dice muchas cosas Por aquí le dan las gracias Y le dicen Gracias crack Por tu comprensión Tu vídeo Y bien explicado Y esas cosas Y por haberlo dicho De buenas maneras Y básicamente Le dan la razón Y le dicen que bueno Que por aquí Nos cuentan Que un poquito Que bueno Que pues todavía Esto de los gremios Y tal Si que lo tienen Un poco abandonado Y demás He encontrado Otra serie de posts En los cuales dicen Que bueno Que ya están tratándolo En tema de reuniones Y que bueno Y que para un futuro Pues quieren hacer cosillas Pero que de momento No es una prioridad absoluta De acuerdo Entonces por un lado Nos comentan esto Pero no solo eso Sino que nos vamos a ir A otro lado En el cual Alguien les comenta Y les dice Oye Sugerencias de los brillos Esto de los behemoths Radiantes Sobre todo ahora Para que va a venir La escala radiante Me molestan un poco Esos brillos cegadores Y tal Y no me gusta mucho El tema Y entonces por aquí Le contesta Dice Oye Agradezco mucho Los comentarios Hemos escuchado Por un tiempo Y ahora estamos Asegurando de abordarlo Es decir Que están tratando el tema Como parte de la construcción De la próxima Escalada radiante Estamos analizando Este efecto Y alterando la forma En la que presentaremos El cegamiento Es decir Ese flasazo de luz Y tal Puede ser que hay gente Que le molesta Como a este señor Y dice que solo puede Disculparle por haberle Tardado tanto En convertirlo En una prioridad Es decir Que ahora dijéramos Que le están dando Un enfoque un poquito Más prioritario Dado a la escalada radiante E intentarán cambiar Este efecto cegador Por alguna otra cosa Pero bueno Es como una especie De un flasazo ¿No? Pero vale Bueno Dicen que lo van a cambiar O al menos tienen la intención De Ya veremos como Pero no solo eso Sino que también Nos vamos a venir por aquí Porque alguien Les dijo Oye Fuenislab Antes de sacar el evento Por favor Tratar este tema Y es básicamente Que cuando tenemos Un montón de zanahorias Y tenemos que canjearlas Tenemos que ir comprando De una en una De una en una Y entonces aquí El chaval dice Oye ¿Por qué no en vez de una en una Le pones paquetes de 5 Paquetes de 10 Para poder gastar Pues yo que sé ¿Queréis comprar La transformación de conejito? Dices tú Pero yo es que tengo que ir De una en una Una en una Una en una Yo quiero comprar 50 a la vez Pues quiero paquetes de 10 10 10 10 10 Mucho más rápido ¿No? Y entonces ellos nos trasladan A un comentario De hace un mes En el cual Bueno pues Le recalcan Y le dicen Shhh Vente aquí que tengo buenas noticias Y es que aquí ya dijeron Que bueno Que hablando un poquito Del tema de los clics Otro usuario le dijo Oye es que mira Si quiero comprar uno Si quiero gastar No sé qué tal Tengo que dar 200.000 clics Y así que dicho esto Lo vamos a pedir por aquí Ya no hay mucho más No hay mucho más Que decir a todo esto Ni ninguna novedad así nueva Que haya podido encontrar Por Reddit Así que bueno Pues simplemente El jueves nos veremos Si todo va bien Lo mismo me da por hacer Directito el jueves ¿Vale? El jueves por la tarde Hora española A partir de yo que sé Las 3 o las 4 de la tarde Lo mismo se me calienta el morrete Y hago un directito Aquí probando cosas nuevas Además quiero probar Otro sistema Para hacer los directos Será en YouTube Estoy intentando crearme Twitch Bueno lo tengo ya creado Estoy configurándolo poco a poco Pero bueno Seguramente este sea en YouTube Y luego ya más adelante Nos iremos a Twitch Posiblemente No lo sé Ya me andan calentando El morrete por ahí Y le ando dando vueltas a la cosa Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao